Este primero de mayo, cuando el pueblo cubano conviertan en plazas sus casas, los trabajadores del Central Azucarero Uruguay harán de esta industria su mayor plaza de producción. El primero de mayo, a pesar de que no se va a desfilear por las plazas de este país, sí vamos a desfilar dentro de la industria azucarera con un sobrecumplimiento del plan de producción de azúcar. En estos momentos arribamos al 112% y creo que para el viernes primero de mayo estaremos al 114%. Es decir, una buena contribución al aporte del azúcar que tanta falta hace al país. Enfrascado en el cumplimiento también de todos los planes agropecuarios y de siembra y producciones de cultivos varios para satisfacer las necesidades de los trabajadores para el programa de autobastecimiento que tenemos acá en el municipio. Hoy sus trabajadores, desde los más veteranos hasta las nuevas generaciones, forman parte del compromiso de hacer crecer las producciones de azúcar. Dar el aporte que se necesita para cumplir la zafra ya con el sobrecumplimiento en que se está trabajando y que logremos hacerlo alrededor de esa fecha. El compromiso de los jóvenes del Central Uruguay es el sobrecumplimiento que tenemos con 6.700 toneladas de azúcar. Aportar en todas las ideas que tengamos para seguir moliendo la contienda, a ver si podemos llegar al compromiso de las 7.500 que el presidente, Miguel Díaz Canel, nos propuso. Este primero de mayo será el Central Azucarero Uruguay de Jatibunico, la plaza mayor donde desfilarán estos héroes que hacen crecer las producciones de azúcar. Desde San Espíritu, son Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.